La distancia no hace nada y el tiempo todo lo puede No es bueno dejar atadas ideas, deja que mueren El fuego quema tus caras y es alto cuando lo prendes Me pierdo con las miradas que hablan y nada se entiende Nadie es malo porque sí y nadie es bueno del todo Es pecado ser feliz y está mal ser de otro modo En el sistema no servís si no producís dinero Y si expresas lo que sentís se te complica, eso no es nuevo Del jefe un empleado es el pejor enemigo Hermano acá yo mando, no te gusta te despido Algunos dicen que quiero ganar con lo que escribo Y es mentira, quiero tirar la posta con amigos No estoy en la costa, estoy sumergido Escupo las nubes, yo soy el cielo Hace tiempo que me ha surgido esta pasión Por encajar pensamiento en estos sonidos Esto es Austral 2015 La Soulside Es pedrito en el mic Y es que no me gusta, 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 no me